Hablemos un ejemplo del Padre Polaco, Adam Cotas, y si ese hombre suministra algún sacramento, ese sacramento tiene validez ante Dios. Pero si nosotros nos separamos de la iglesia, se llama escomunión, no obedecemos a la iglesia, nos apartamos del cuerpo de la iglesia, muy sacerdote, pero de ahí llega. No, ante Dios, esto no tiene, diríamos, no está correcto lo que está haciendo, porque está fuera del cuerpo. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos a este canal de evangelización Padre Toro Enseña. Hemos escuchado, hemos escuchado varias veces acerca de este sacerdote, Adam Cotas. ¿Qué pasa con este sacerdote? Los católicos están muy confundidos, muy confundidos a nivel mundial sobre es oficial, es válido lo que suministra, administra este sacerdote después de que ha sido comulgado. ¿Tiene alguna validez ante la iglesia católica? El Padre Luis Toro lo viene a aclarar y para que quede constancia de eso, presten mucha atención. Comparte este video, porque yo sé que muchas de las personas están confundidas a nivel mundial. Vamos a verlo. Suscríbete y comparte, porque compartir es evangelista. Padre, mi pregunta es acerca de cuando un sacerdote es destituido. En este caso, hablemos un ejemplo del padre polaco, Adam Cotas. ¿Y si ese hombre suministra algún sacramento, ¿ese sacramento tiene validez ante Dios? La iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos que estar unidos a la iglesia de Cristo para formar parte de ese cuerpo. La misma pregunta se le hago yo. ¿Qué pasaría si un brazo usted se lo quita y lo deja encima de la cama y se va para el trabajo sin el brazo? ¿Qué pasaría con ese brazo? Bueno, el brazo no es tan importante, el ojo es más valioso, es más importante. ¿Qué pasaría con su ojo que usted lo saque del cuerpo y lo ponga encima de la cama y se vaya para el trabajo? Y cuando regrese, ¿qué pasará? Está muerto. La excomunión es cuando la persona se corta la comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y hasta que no vuelva a retomar la comunión con la iglesia, es una parte del cuerpo muy importante. Pero quedará fuera del cuerpo. Es necesario, por eso, estar unidos a Cristo. Bueno, ustedes ven, Jesús lo puso en el ejemplo, en Juan capítulo 15, tarea para la casa, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid y ustedes los sarmiento. Así como el sarmiento está unido a la vid, así para dar fruto, así también ustedes. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Él dice, sin mí nada podéis hacer. Y si le quedan fuera de mí, entonces quedarán secos, lo reunirán y le meterán candela. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros nos unimos a Cristo a través de la iglesia. Pero si nosotros nos separamos de la iglesia, se llama excomunión, no obedecemos a la iglesia, nos apartamos del cuerpo de la iglesia, muy sacerdote. Pero está ahí llega. No, ante Dios, esto no tiene, diríamos, no está correcto lo que está haciendo, porque está fuera del cuerpo. Y solamente la iglesia le dejaría que en peligro de muerte pueda confesar a una persona. ¿Que una persona se esté muriendo? Ahí sí, solamente. Pero lo demás, queda, cesan todas las funciones como sacerdote. Y el cristiano y el católico no puede seguir a ese sacerdote. Porque también estaría muerto. No puede seguirlo. Ah, pero yo voy a la misa con ese sacerdote. ¿Sabe que está engañado? ¿Sabe que se está engañando? No es correcto. Buenas tardes. Mi nombre es Angie. Pues yo le tengo una pregunta. Y es, si yo en algún momento de mi día llegara a pensar, salirme de la iglesia católica, ¿estaría cometiendo ya el pecado de apostasía? Si se sale de la iglesia, pues, y va a renegar de la iglesia, sería apostasía. Si usted se sale, usted puede decir, yo me salgo. Solamente. Pues a lo mejor no comete el pecado de apostasía. Pero lo que decíamos, si el brazo se desconecta de la iglesia, muere. Ahora, si usted se sale, y se mete a protestante, protesta. Yo era católico. Creía en la confesión, ahora no. Protesto. Yo era católico. Pero ahora, no creo en la eucaristía, o en la confesión, o en el papá. ya es pecado de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es negar varias verdades de fe. ¿Qué es herejía? Herejía es negar una de las verdades de fe. Ahora, si usted no niega ninguna verdad de fe, y usted se sale de la iglesia, solamente muere. Espiritualmente, muere como el sarmiento, que no está unido a la vida. La vida es Cristo, el Cristo místico. Su cabeza, que es Él, la iglesia, que es su cuerpo. Buenas tardes, Padre. Mi nombre es David. La pregunta es que el Papa Francisco nos ha invitado a recuperar la oración de adoración. Creo yo en el silencio. ¿Cómo? No logro divisar bien cómo yo hago una correcta oración de adoración frente a Cristo en el altar o lo puedo hacer desde mi casa en un lugar donde yo tenga para hacer la oración. No comprendo. Y lo otro, si tiene algo de conocimiento de la iglesia cristiana palmariana, que es una secta que tiene como 50 años. no tengo conocimiento de esa iglesia. Esa secta no tengo conocimiento. No tengo conocimiento. Luego, esto, el Papa nos invita a recuperar la oración de adoración. Miren, hermanos, en la mayoría de iglesias los jueves se hace la hora santa, pero muy pocas veces se hace la oración a santísimo. A nosotros nos acostumbraron a la hora santa, pero nos desacostumbraron a la oración a santísimo. y en la mayoría de iglesias hay horas santas, pero no adoración a santísimo. Pongo la diferencia y por eso el Papa nos está invitando a recuperar la oración, oración de adoración. Hora santa, una hora que usted va a la iglesia, el jueves sacerdotal, allí se reza el rosario, allí se lee la palabra, allí se lee las novenas, allí se canta, allí se hace aquello, allí se hace todo, todas las oraciones, todas las vidas y por haber, eso se llama hora santa, porque usted no está haciendo nada malo, usted está haciendo algo bueno. Pero a diferencia de eso existe la oración de adoración, que adorar es reconocer que hay un ser superior a mí, que es Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve, y que Él está conmigo, a pesar de que yo no lo veo, y yo con Él. Y yo reconozco mi pequeñez y reconozco su grandeza. Él me mira y yo me dejo invadir por su mirada. Yo estoy vacío, y Él me llena. Adorar es lo que dice el salmista, recuerda lo que dice el salmista, dice, venid, adoremos al Señor, tenemos vítreos de la roca que nos salva, entremos en su presencia, dándole gracia, aclamándolo con canto. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios grande. Ahí comienza la adoración. Cuando yo comienzo a darme cuenta que el Señor es un Dios, el Dios grande. Porque el Señor es un Dios grande. ¿Qué tan grande? Soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, el Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Eso es adorar. Que yo me convenza, se llama convicción. Adorar es un acto de convicción donde yo creo que hay un ser invisible pero todopoderoso que mi mente no logra abarcar porque Él está por encima de todo. Salmo 94 es importante para eso. Y entonces usted comienza a creer que ese está allí o como dice, como dice Colosenses 1, 16 también. Por Él fueron hechos todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Cuando yo me comienzo a pensar eso y comienzo a asumirlo a mí mismo, a creerlo, entonces hago ese ejercicio cinco minutos, diez minutos y después que haga ese ejercicio no pienso nada, no digo nada, solamente me quedo delante de ese Dios. Como cuando uno va a la playa a broncearse. Usted se queda delante del sol y no le dice nada. Cuando siente que está bronceado por este lado se voltea por el otro y el sol hace su trabajo. Lo único que le pide es que se quede ahí delante de Él. Adorar a Dios es quedarse delante de la divinidad, de la deidad, sin pensar nada, sin pedir nada, sin decir nada, solo allí quedarme con Él. hay una canción que a mí me gusta que dice, hacerme nada, en tu ser, quedar callado, enmudecer, y no pensar, solo sentir, oh Padre, te tengo en ti, dejar que tú pienses por mí, dejar en, dejar tu amor entrar en mí y dentro de mi corazón, oh Padre, latir en ti. Quiero ser arcilla entre tus manos, es insalorable. Y Jesús dice, los verdaderos adoradores, significa que hay dos clases de adoradores, uno verdadero y uno falso. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que es algo espiritual que nadie se da cuenta, pero que tiene que ser de verdad, convencido de lo que está haciendo. Si yo no me convenzo que Dios es Dios, no lo puedo abarcar porque Él no es una idea, por tanto, no tengo que tenerlo como una idea. No es una imagen, por tanto, no tengo que tenerlo como una imagen. Él simplemente, decía San Agustín, el mejor concepto que tengo de Dios es que no puede ser abarcado por mi mente. Y ahí entonces me quedo yo delante de Él, mínimo una hora. Entonces, le llama una hora de adoración, puede ser en el Santísimo o puede ser en el cuarto suyo de usted, cerrando la puerta y que como dice Jesús, cuando vaya a orar, entre en tu cuarto, cierre la puerta y ora en secreto. hágalo como usted quiera, sea en su cuarto. Si tiene la opción de una iglesia y estar en el Santísimo solo, en silencio, hágalo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay un momento cuando se hace el juez santo, es el, ¿cómo que se llama? El monumento. El monumento. Se dan cuenta que la iglesia dice prohibido cantar, prohibido rezar, prohibido, todo el mundo tiene que traer eso es adoración. En silencio. Sin, ahí no es hora santa, ahí no se pide hora santa, ahí se pide adoración, así que en silencio, él conmigo, yo con él. Si hay mil personas, mil personas en silencio, cada uno en sintonía con el Señor. Él me mira y yo me miro, yo lo miro. Él me llena y yo me dejo llenar por él. Allí. y cuando veo que la mente se me fue a pensar en cosas de proyectos, voy a, como yo soy catequista, voy a hacer la catequicia y digo, pá, acá, corto ese pensamiento. O me llegan pensamientos malos, los corto. Los pensamientos malos y los pensamientos buenos me estorban. Tengo que poner la mente en blanco, en neutro, solo que Dios invada mi mente y mi corazón. Hagan la prueba. Y cuando ustedes hagan la prueba, verán la fuerza que viene de Dios, verán la gracia de Dios, verán la transformación de su mente y su corazón por algo el Papa lo dice. Hagan la experiencia. Es la mejor experiencia de tu vida. Aclaro, la primera vez lograrás, el primer día lograrás, si acaso, si acaso medio minuto en silencio mental porque la mente es la loca de la casa. Pero el segundo día a lo mejor ya lograrás un minuto. Al mes ya podrás lograr a lo mejor diez minutos. Y a lo mejor al año lograrás una hora y podrás caer hasta en éxtasis, en el descanso del Espíritu, donde el Espíritu te toma y usted puede estar ahí tres horas y piensa que tuvo media hora. Hagan la prueba. Eso es adorar y eso es lo que el Papa está pidiendo. Buenas tardes, Padre. Bueno, entre ayer y hoy estuvimos leyendo de Reina Valera, ¿cierto? La diferencia de nuestra Biblia son siete libros que según ellos no están inspirados por el Espíritu Santo y en Macabeos encontramos de que orar por los muertos y pues como ellos no tienen Macabeos, ¿cómo explicarles de que sí hay que orar por los hechos? hay que orar por los muertos porque Juan capítulo primera de Juan, primera de Juan, capítulo cinco, versículo dieciséis, nos viene a hablar de que si usted ve a una persona que está en un pecado y coloca dos clases de pecado, uno de muerte y otro que no se den muerte y no se refiere a los que están vivos porque al estar vivo usted puede orar por todos, por todos, por los más pecadores más todavía para que se conviertan, se refiere a los que ya están muertos, primero de Juan, capítulo uno, capítulo cinco, versículo dieciséis, dice que podemos orar para que Dios le dé vida y divide dos clases de pecado como lo hace la Santa María Iglesia Católica y dice que un pecado es de muerte y otro pecado no es de muerte entonces cuando es un pecado que no sea de muerte podemos orar y Dios le dará vida por eso rezamos por los muertos si tienen pecado que no sea de muerte Dios le dará vida ¿dónde lo dice? Biblia Reina Valera capítulo uno versículo capítulo cinco versículo dieciséis si alguno viniera a su hermano si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida pedirá y Dios le dará vida eso es lo que hacemos los católicos orando por una persona que murió y que esperamos que no haya caído al infierno porque tienen la opción de que Dios le dé vida sigue esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida los que ya cayeron en el infierno ya no tienen remedio y se refiere a los muertos porque dice hay pecados de muerte por el cual yo digo que ya no se pida no está hablando de uno que está vivo uno que está vivo se ha cometido un pecado muy grave hay que orar para que se convierta y Dios lo transforma vamos hablando de los muertos siga toda injusticia es pecado pero hay pecados que no de muerte hay pecados que no son de muerte y entonces esas personas están en tormento según dice Apocalipsis capítulo 16 versículo leemos el 16 desde el 19 en adelante para que usted vea que esas personas están esas almas están en tormento y nosotros oramos para que Dios le dé vida para que Dios le auxilie le ayude San Lucas capítulo 16 versículo 19 muere Lázaro muere Rico y donde va Lázaro y donde va Rico y van a ver que ese lugar de tormento es lo que la iglesia dice ahí puede estar su familiar y por eso hay que orar por él había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y y aún los perros venían y le lamían las llagas aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos que para el protestante no puede ser el purgatorio porque el purgatorio no existe que para el protestante es el infierno pero resulta que el infierno no existe para el protestante sino hasta cuando Cristo vuelva porque la persona murió y se acabó muerto el perro y se acabó cuando venga Cristo va a resucitar a uno para el infierno y otros para el cielo no hay opción entonces dice el protestante dice el protestante ese es el infierno yo le puedo mostrar que no es el infierno porque para un protestante el infierno es cuando todas las personas ya murieron y Cristo viene y resucitan los muertos uno para el cielo y otro para el infierno y aquí todavía no había muerto la gente porque en el versículo 27 el rico le dice entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento todavía sus hermanos estaban vivos en la tierra todavía entonces Cristo no había venido a resucitar vivos y muertos entonces no era el infierno era el lugar de tormento que nosotros llamamos purgatorio porque sus hermanos todavía estaban vivos en la tierra sigue y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen oiganlos él entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos es que todavía había gente viva si alguno fuera de entre los muertos se arrepentirán más Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque algunos se levantan de los muertos todavía no era la resurrección de los muertos entonces es el lugar de tormento la iglesia lo llama purgatorio hijo ingrato que pasea tan ricamente vestido y a costa de mis sudores descansa en tanto olvido mira tu padre quemando se lo puede remediar que Dios lo saque de vena y lo lleve descansar no lo han escuchado es que la iglesia nos enseña lo que dice la biblia que los protestantes no lo quieren creer eso es el problema de ellos pero ahí está no lo han escuchado